Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Aira Mora y los invito a que se queden con nosotros en este programa, en esta segunda temporada, porque vamos a hablar acerca del divorcio. Si bien en México la base de la sociedad es la familia, últimamente hemos visto cómo han ido en aumento los divorcios. Esto puede ser por una falta de compromiso, falta de apego o quizá porque las cosas hoy en día son más fácil. Los invito a que se queden durante la próxima hora donde estaré acompañada de invitados que aportarán mucho acerca de este tema, así como a ver esta cápsula que nos va a entrar en el mismo. Hoy en día el divorcio es algo visto como una probabilidad más que como algo extraño o excepcional. Aunque todavía existen culturas que no ven bien este tema, hoy vivimos en un mundo donde la conocida familia tradicional se modificó y es frecuente encontrarse con parejas e individuos que decidieron voluntariamente separarse con determinados fondos. Hoy no hay reglas ni excepciones, no hay medidas a seguir ni indicadores generales de éxito y fracaso. Hay un sujeto que con sus actos y decisiones va delineando los destinos en el entramado de sus parejas, dejando un mundo abierto en los modelos de relación y construcción de lazos que seguirán marcando nuevos caminos para el entendimiento de las familias. En el nuevo mundo de las relaciones se presenta un camino abierto a nuevas opciones, nuevos estímulos y tipos de vínculos. Posiblemente haya que pensar nuevos nombres para lo que se acostumbraba a llamar pareja, matrimonio y familia. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Estoy muy contenta porque me encuentro muy bien acompañada por personas expertas en este tema. Sin duda alguna, pues en México la base de la sociedad es la familia, pero una familia que construye, una familia que aporta, una familia que le da a los pequeños todo el amor, el cariño, las atenciones que merecen. Cuando es una familia disfuncional, una familia donde estos pequeñitos están sufriendo, sin duda alguna, pese a que todavía sigue siendo un tabú, la opción más viable es el divorcio. Ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy y tengo el gusto, muchísimas gracias, que me esté acompañando en esta noche la licenciada Yadir Espinosa. Un gusto que estés aquí abogada. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí en este programa. Gracias. Muchísimas gracias. Paloma Castañeda, una amiga, excelente amiga, una excelente mujer, madre, nutrióloga y aparte de guapísima, ya ustedes la pueden ver aquí. ¿Cómo estás amiga? Muchas gracias amiga por volverme a invitar aquí a tu programa y pues un honor estar aquí con ustedes y compartir con ellos que son los expertos. Muchísimas gracias y bueno, también tenemos a un psicólogo que es pues el psicólogo estrella, amigo aquí de la producción del canal, que ustedes lo pueden ver muy joven, pero tiene toda la experiencia y todas las herramientas. Luis Enrique, un gusto tenerte otra vez aquí. Muchas gracias a invitarme otra vez, muy emocionado. Al contrario, gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes que nos ven desde casa. Con este tema espero que puedan aportar todas las ideas y si tienen alguna pregunta que aquí los expertos pueden disipar, con todo gusto. Y bueno, pues vamos a entrar con este tema. Es un tabú si bien el divorcio, porque bueno, pues espera, ¿no? Nos educaron, nos crearon para casarnos y para estar juntos toda la vida. Hay mujeres que dicen, pues esta es mi cruz, ¿no? O el dicho de más vale malo, bueno por conocer que malo por conocer. Algo así. Algo así, ya parezco el chapulito, ¿no? Pero bueno, licenciada abogada, a partir de esta época reciente, se han visto más los divorcios que antes, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, estaba comentando previo a entrar al aire con la nutrióloga que en el Código Civil, en el año 2003, se establecía que la mujer tenía que esperarse 300 días para volver a contraer nuxias. Algo que no lo establecían para el hombre. Solamente la mujer tenía que esperarse. Posteriormente, entra el Código Familiar, deja el Código Civil, entramos con el Código Familiar y entra una figura muy importante que tenemos aquí en el Código de Michoacán, que es la figura del tutor, que es quien representa única y exclusivamente a los menores de edad o incapaces también. Y en septiembre del año 2016, entra el sistema oral familiar en el Estado. Entonces, actualmente, ya tenemos el sistema oral familiar, también en materia familiar, no solamente en materia penal. Y ahora la ventaja es de que solamente puedes expresar tu voluntad para que te puedas divorciar. Anteriormente, no. Anteriormente sí había ciertas hipótesis que tenías que reunir. ¿Cómo esperarte por lo menos un año para solicitar la disolución del vínculo matrimonial? Y ahorita no. Solamente la voluntad que viene siendo como el divorcio sin expresión de causa. Sí, antes uno tenía que pasar por muchas cosas, ¿no? O comprobar una infidelidad, los causales de divorcio. Hoy, gracias a Dios, solo basta con que uno levante la mano y diga, yo ya no quiero estar aquí. Por las razones que cada quien quiera o que cada quien tenga, ¿no? Yo ya no quiero estar aquí. Yo ya no puedo vivir con este hombre, con esta mujer que me violenta, que me agrede. Hasta aquí se acabó. ¿Qué pasa después de todo esto, Quique? Que viene una serie de conflictos, tanto de manera personal como de manera con la familia, ¿no? Para empezar, ¿cómo tomo yo, cómo puedo armarme de valor y tomar una decisión de deshacer ese vínculo que fueron o muchos años o pocos años? Pero al final, pues hubo algo ahí. ¿Cómo puedo hacer para armarme de valor, hombre o mujer, y decir, yo ya no puedo, ya no soy feliz? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, algo que es muy cierto que en el divorcio, pues cuando termina, pasas por un duelo, ¿no? El duelo nos lo tomamos mucho como cuando alguien muere, pero el duelo también es con una pérdida, ¿no? Entonces eso también es bien importante. Con lo que comentas de cómo armarme de valor, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el amor propio que te tengas y también estar muy consciente de qué es lo que quiero en la vida, ¿no? Y si con esta persona con la que estoy ya no podemos seguir un mismo objetivo, es decir, bueno, me voy a poner primero a mí antes de esta persona para poder hacerlo. Creo que aquí el problema es cuando ya hay niños de por medio, ¿no? Ahí también es muy complicado, muy complicado. Me ha tocado trabajar con muchos adolescentes y niños que, pues bueno, que sufren esto. Creo que lo peor de todo es cuando los padres los hacen escoger bandos. Eso es, creo que ahí es donde hay más trabajo para los pequeñines. Muchas veces a los hijos se les toma como motino, se les toma como cheque de cambio, moneda de cambio. Así es como vamos a negociar. Y esto es, Paloma, por la educación que hemos tenido, donde a las mujeres, lo platicábamos antes de entrar al aire, a las mujeres se nos ha educado a quedarnos en casa. Se nos ha educado a estar toda la vida. O sea, quedarte ahí, te tienes que aguantar y así va a ser. O esas conductas que luego nos llegan a decir, así son los hombres, ¿no? Que era muy, de que pues así es, aguántate. Todos los matrimonios tienen problemas. O el típico de que tu papá y yo también tuvimos problemas y no por eso a la primera de cambio te vas a ir. Y entonces empiezas a entrar como en ese conflicto de decir, pues me tengo que aguantar y luego ya de repente, pues empiezas como a ver otro mundo y decir, no, no me tengo que aguantar en un lugar donde no me respeten, donde no me quieran, donde no me estén dando el trato que digno o que yo merezco, ¿no? Es como que creo que es como mucho de esos temas tabús, precisamente, de que nos hablan. Y eso que me parece muy importante, eso que nos menciona la abogada y que también nos menciona aquí el psicólogo de los niños cuando se están en medio y que algo bien importante es decir, que aquí en Michoacán sí haya como ese el tutor, porque a veces, lamentablemente, cuando estamos en una pelea de matrimonio, de parejas, pues irremediablemente no te das cuenta lo que estás dañando al menor o a tus hijos y estás pensando como en el coraje de que, pues no me voy a dejar o, pues, si no quieres, no me des nada. Y entonces, eso que nos mencionaba, que decía, no, para eso está el tutor, para decir, a ver, aquí yo lo que me voy a preocupar es por el bienestar del menor, que, pues, sería en primer lugar los más importantes, ¿no? Así debería de ser, desafortunadamente, a veces entramos en un juego que no tiene, pues, salida muy pronto. Hay divorcios que se pueden llevar muchos años, ¿verdad, abogada? Y que es una lucha constante de poderes. Sí, así es. De hecho, traigo estadísticas actuales de los divorcios aquí en el Estado. Y respecto a los matrimonios, en el año 2019 se celebraron 20.093. En el 2020 fueron 10.826. Y en el 2021 fueron 18.306. Y los divorcios administrativos y judiciales en el 2019 fueron 1.773. 2020, 4.505. Y en el 2021 fueron 7.492. Quiere decir que ven aumento día con día los divorcios. Y sí, pueden llegar a ser demasiado desgastantes. Lo adecuado es una mediación, una conciliación. Al final, de todas maneras, la obligación del padre es dar alimentos, ver que la guardia y custodia esté con el padre o madre, que tenga las condiciones no solamente económicas, sino también emocionales y mentales para que les dé un buen cuidado. Y la convivencia es un derecho de los niños. No es algo negociable, salvo que corra algún riesgo o peligro con el otro padre. Y terminan, al final, estableciéndose estas cuestiones legales. Entonces, realmente llega a haber una lucha de poder entre hombres y mujeres. Y estamos viendo este aumento de los divorcios. Hay que recordar que en esa época fue cuando empezó la pandemia. Entonces, convives con él o con ella todo el santo día y te das cuenta que realmente no es la persona a lo mejor tan adecuada, ¿no? Que antes ibas a trabajar todo el día y llegabas en la noche, yo era mi amor, buenas noches. Y hasta ahí. Y también porque ya es más fácil divorciarse. También hay muchas parejas que empiezan, ay, no, no me gustó, como si esto fuera un juego. No me gustó, ahí te ves, ahí nos vemos y se acabó. Hablando económicamente, abogada, más o menos cuánto cuesta un divorcio, y ahorita que nos platiques, cuando son administrativos, cuando las diferentes formas de divorcio que hay. Bueno, hay divorcios administrativos que realmente se llevan a cabo ante el oficial del registro civil, son súper rápidos. Es una petición ante el juez o ante el oficial y te fija día y hora para que vayas y ratifiques la petición. Y es súper rápido. Y el divorcio voluntario es ante un juez familiar. Presentas también tu demanda de divorcio con un convenio donde estableces ciertas cláusulas y te presentas a una audiencia y concluye. El más complicado es el divorcio sin la expresión de causa. Y yo creo que depende de cada abogado como los costos que puedan establecer en cada uno de los divorcios. Sin embargo, yo creo que también depende de qué tiempo le vayas a dedicar a un divorcio, qué tan peleado vaya a estar. Realmente lo más recomendable es una mediación. Desde antes, ¿no? Para no llegar y destrozarse ahí, que en un divorcio, pues todas las partes siempre salimos perdiendo. Vamos a una pausa y continuamos con más Esto es Tabú. A mí me parece que estamos viendo en estas nuevas generaciones una falta de compromiso y de responsabilidad. O sea, hay que diferenciar entre los problemas que hay en la convivencia de pareja a lo que es realmente un problema. Realmente a veces la justicia es algo incongruente. ¿Cómo van a dejar al agresor dentro del mismo domicilio donde tú vives? Continuamos. Esto es Tabú y estamos hablando acerca del divorcio. El divorcio se ha vuelto, pues ya el pan de cada día. Es más fácil encontrar parejas o familias que están divorciados, ¿no? Me contaba hace poco una amiga que en la escuela de su hija le decía a la maestra, bueno, y este fin de semana necesito que hagan esta tarea. Si les toca con su mamá, le preguntan esto. Si les toca con su papá, les preguntan esto. En un salón solamente hay dos pequeñitos que tienen una familia tradicional, ¿no? Y los demás son divorciados. Y esto, platicábamos antes del corte, pues se vuelve más fácil tirar la toalla. Estas nuevas generaciones de repente dices, pues ya no, me voy y pruebo con otra persona o a lo mejor ya no me caso. ¿Qué tiene que ver toda la generación, todo lo que se ha estado manejando en las redes sociales, en los medios de comunicación, que es más fácil? ¿Cómo podemos manejar esta situación, Kiki? Bueno, primero es bien importante decir que se nos vino una pandemia que nadie anticipaba y esto salió a relucir más estas cosas. ¿Por qué? Porque me encerré con mi pareja, no podíamos salir, había un miedo, nadie sabía nada. Y ahora estoy 24 de 7 con esta persona. Cuando lo ideal es, ok, estoy una ventana en pareja, pero también tengo mis espacios, ¿no? Mis espacios de yo hago esto, yo hago el otro. Al estar como mueranitos, pues nos empezamos a hartar, ¿no? Y esto también propició muchas cosas. Y en este estar harto también genera violencia. También es bien importante que en estas nuevas generaciones, en las cuales yo también estoy, la falta de compromiso es muy grande. Muy grande, ¿no? Entonces están como esta idea de, bueno, antes mis papás eran bien rígidos y aguantaban y así, ahora yo voy a hacer lo contrario. Entonces es como movernos en polaridades, ¿no? Que tampoco sería a lo mejor tan ideal si no es blanco ni negro, es un gris, ¿no? Pero no estamos teniendo esta capacidad de hacernos responsables. Y como comentabas, es muy fácil, ah, bueno, pues me caso, no me divorcio. Pero no dimensionan las consecuencias y todo lo que esto contrae, porque no es un juego. O sea, ya también hay aspectos legales, ya también aspectos emocionales que puede ser herida a la otra persona, ¿no? Y hace mucho daño. Entonces, a mí me parece que estamos viendo en estas nuevas generaciones una falta de compromiso y de responsabilidad, ¿no? Y no asumir mi responsabilidad que tengo. Porque si bien ocurre un divorcio, las dos partes de alguna manera tienen cierta responsabilidad y muchas veces se manejan de es tu culpa y yo no hice nada, o es tu culpa y yo no hice nada. Cuando en realidad son las dos partes. Creo que esa es la parte más difícil que ahora no hacen. Yo no acepto mi responsabilidad. Y creo que hay como una línea delgada entre el decir, en todas, o sea, el convivir con otro ser humano, pues obviamente que tuvo otra educación diferente a la tuya. Sí, con tus hermanos te peleas, que te educaron igual. O sea, digo, sí, o sea, hay que diferenciar entre los problemas que hay en la convivencia de pareja a lo que es realmente un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo una mujer que ha sido víctima de violencia, de algún tipo de violencia, violencia intrafamiliar, de género y de todos los tipos de violencia, a que pues no me parece que salgas o tener un control o alguna otra conducta. Es decir, o sea, hay que saber diferenciar en qué. Porque creo que eso es como que también no caer en eso de la falta de compromiso y del tirar la toalla por cualquier situación. O sea, pienso yo que eso es como saber en qué momento sí y en qué momento... Digo, no quiere decir que tengas que estar obligado a estar con una persona cuando no sea así, pero sí es importante el que haya también ese compromiso, ¿no? Y la educación que hemos tenido todos, donde a las mujeres, bueno, siempre se nos ha enseñado que tenemos que servir a los hombres. Si bien hemos avanzado, pero en pleno siglo XXI todavía vemos cuando te divorcias, por ejemplo, ¿no? Ha habido un avance significativo donde estamos en igualdad. Pero en un divorcio también eso puede ser usado en tu contra porque no estamos en igualdad. Como mujer te quedas a cuidar a tus hijos, entonces como aparte tienes un trabajo y regresas y trabajas a marchas forzadas y llega un punto donde dices, ya no puedo. Entonces, esta igualdad se debería de separar. Sin embargo, la justicia, pues de repente, no es tan justa. Yo anexaría que a raíz de la pandemia, los despidos de muchos perdieron su trabajo. Entonces, estar en el hogar con tu pareja que es agresora, que la mayoría son hombres los agresores, creo que eso también detonó mucho porque la mujer ya no nada más atendía a los hijos, sino que también a la pareja. Entonces, esta carga laboral es exclusiva. Pareciera que las tareas de la casa son exclusivas de la mujer. Entonces, también detonó muchos factores la violencia y los divorcios en la pandemia. O sea, realmente, imagínense, decretan una medida cautelar, dan una separación porque tu pareja te golpea, pero no la sacan del hogar porque es pandemia y no tiene a dónde irse. Entonces, una víctima tiene que convivir con su agresor. Realmente, a veces, la justicia es algo incongruente porque cómo van a dejar al agresor dentro del mismo domicilio donde tú vives y tú has ido a reclamar y decir, él me golpea, él me agrede, y lo dejan ahí porque es pandemia, porque se puede contagiar de COVID y lo siguen dejando en el mismo hogar. Ese fue un gran problema que se vio en los tribunales familiares aquí en Michoacán. Donde los hijos crecen con esa violencia y el daño tan grande que les hacen, porque si bien lo que somos hoy como adultos es todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos desde chiquitos, Quique, en nuestra infancia. Sí, claro que sí. Realmente, nuestros padres son los primeros que nos enseñan a cómo amar, a cómo trabajar. Son nuestros cuidadores primarios. De ellos aprendemos muchísimas cosas. Entonces, sí podemos adoptar varias actitudes de ellos cuando crecemos, porque como dicen, somos unas esponjitas que vamos absorbiendo porque es lo único que conocemos. Pero sí se pueden cambiar actitudes. Esa es como que la buena noticia de todo esto, de que cuando uno empieza a crecer, generalmente es en la adolescencia. Por eso los adolescentes son muy rebeldes, porque se empiezan a dar cuenta que muchas veces, muchas actitudes de sus papás no van con ellos y que pueden aprender a lo mejor de un tío, de un abuelo o de otra figura de autoridad, maestros y todo, y empiezan a adoptar otro tipo de actitudes. Entonces, sí se puede cambiar esa actitud. Sí, claro, aprendemos violencia en casa, está bien, pero eso no significa que yo voy a ser violento también. Es una elección, ¿no? Es una elección, pero te hace un trabajo profundo porque de alguna manera estás traicionando el aprendizaje en casa, ¿no? Y muchos no se atreven, ya sean hombres o mujeres, porque es como traicionar a mi papá, a mi mamá o traicionar varias generaciones. Pero cuando uno se decide y toma ese paso de cambiar las cosas, repercute en todo el sistema familiar de una u otra forma. Pero lo más difícil siempre es dar ese paso y decir, no, yo quiero hacerlo diferente. Y te ven raro, ¿no? El que hace las cosas diferentes siempre es como el rayito, como la oveja negra, ¿no? A lo que les dicen. Pero sí hay una solución en todo eso. El chiste es que uno quiera y que uno se ocupe. Y para eso existen, pues además de algunas instituciones, también, pues en la práctica privada, lo importante es levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. No puedo con esto, ayúdenme. Vamos a una pausa y continuamos con más Esto es Tabú. Una realidad es que los hijos necesitan de los dos. Claro, claro. Que la mamá da vida y el papá da estructura. Muchos de los hombres solamente conviven con los niños un fin de semana y toda la semana se la dejan a la madre. Y además, no es necesario de estar divorciado, ¿verdad? Puede incluirse dentro del matrimonio. Así es. La violencia vicaria se da desde el matrimonio. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca del divorcio y hay muchas incongruencias también en la sociedad, ¿no? ¿Cómo una mujer que se queda con sus hijos es tu obligación después de un divorcio, ¿no? Es tu obligación, los hijos tienen que estar con la mamá y a lo mejor una mujer dice, híjole, no, pues es que yo no me desarrollé durante tantos años que estuve casada. Ahora yo voy a empezar entonces y te dejo a los hijos. Mala mujer, ni un animal abandona a sus hijos. ¿Y qué pasa con un hombre cuando se queda a cuidar a los hijos? Es el héroe. El héroe. Y es como la bandera y la... Es que yo cuido a mis hijos, nena. Entonces, ya sabes, todas las mujeres... ¡Ay! ¡Qué emoción! Y aparte cuida a los hijos. Las mujeres tenemos mucha responsabilidad en esta sociedad machista en la que vivimos. ¿Sí o no, Quique? Me puedo decir una situación complicada. Precisamente hay una razón por la cual a la mujer pues se le pone esto de cuidar a los hijos porque realmente los pequeños, una mujer da vida, una mujer nutre. Es esa que da alimento y todo. Antiguamente, cuando los hombres salían a cazar y a hacer otras cosas. Sin embargo, cuando va creciendo, en este caso, por ejemplo, el hombre, cuando es de niño y pasa adolescente, es más recomendable que esté con el papá porque el papá es el que te pone límites, el papá es el que te enseña a hacer cosas, el papá es el que te da una estructura. Entonces, creo que en eso tiene mucho sentido a lo que dices cuando se divorcian y se quedan con los niños, ¿no? Si son chiquitos, pues es que sí, la mamá, porque estamos acostumbrados a ver eso. Y cuando es el papá, pues como tú dices, ¿no? Es como el héroe porque no es como muy común y más en este país en el que vivimos. Pero una realidad es que los hijos necesitan de los dos. Claro, claro. Porque el papá da vida y el papá da estructura, ¿no? Y muchos hombres que crecen sin una figura masculina son hombres que no cumplen objetivos, son hombres que no tienen dinero, son hombres que no se responsabilizan y son hombres violentos también. Entonces, hay una... Son varios factores también que nos llevan a eso y de verdad yo lo he visto y estoy convencido de que el peso de la mamá mexicana es mucho. O sea, y en los niños chiquitos, ¿no? De que es que tu papá hizo esto, es que el otro, es que el otro y estamos con ese peso también. Entonces, yo te puedo decir de eso, de lo que he visto y de lo que he leído. Desafortunadamente, cuando hay un divorcio de abogada, hay muchos intereses de por medio, ¿no? Y el principal deberían de ser la estabilidad emocional y económica también de los hijos porque todo es un conjunto. Cuando tomas la decisión de separarte o de divorciarte, muchas veces los hombres ejercen esta violencia económica donde mientras estés conmigo puedes gozar de los privilegios y a veces pagamos un precio demasiado alto por tener una estabilidad económica, un apellido rimbombante, un círculo social de viajes, pero la realidad es que cuando cierras la puerta de tu casa, violencia económica, física, con los hijos y tomas la decisión de yo ya no puedo porque estoy pagando un precio demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Te levantan la canasta. Ah, no quieres estar conmigo, te quito la camioneta, te quito las tarjetas, te hago la vida imposible porque mi ego y mi orgullo de macho no permite que tú como mujer te hayas ido de mi vida y siendo yo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los más afectados son los pequeños que tenían una estabilidad, un ritmo de vida y de repente, ¡pum!, se acabó todo porque mamá decidió su paz y su tranquilidad. Así es. De hecho, es parte de la violencia vicaria que muchas mujeres sufren. Yo no estoy totalmente de acuerdo de que el hombre de estructura no es así en todos los casos. Muchos de los hombres solamente conviven con los niños un fin de semana y toda la semana, o sea, cuestiones escolares, la educación se la dejan a la madre y ellos son los divertidos los que se los llevan a pasear y visibilizan que la madre es la que castiga, la que no da permisos y ellos son los que están siendo como el padre buena onda. Por eso no creo que todos los hombres den estructura. La violencia vicaria en el Estado aún no ha sido establecida en el Código Familiar ni en el Código Penal solamente la tiene establecida el Estado de Zacatecas. Este año, en marzo, se estableció ya como un delito y ya es tipificable. Aquí no lo tenemos. ¿Y qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es la que ejerce única y exclusiva el hombre hacia los hijos con la finalidad de dañar a la mujer. ¿Como cuál? Cuando van a convivir se llegan a sustraer a los menores. ¿A quién lastiman? A la mamá. No dar dinero afecta a la mujer. Claro que sí. La preocupación de cómo le va a ser para darle y qué voy a hacer. Así es. Ha habido casos donde han matado a los hijos. ¿Para qué? Para que la madre sufra siempre. La violencia vicaria tenemos que visibilizarla, tenemos que entenderla y tenemos que ver que realmente afecta a muchas mujeres. O sea, no nada más es el trámite del divorcio que ya nos ha explicado. Sí, es un duelo y termina. Y no llega a tener siempre estabilidad porque después del divorcio se viene la violencia vicaria que se ejerce. De hecho, la violencia vicaria se puede ejercer desde el matrimonio y continúa y siempre se va agravando y agravando y agravando. Yo le preguntaba a la abogada en el corte que si también la violencia vicaria se trataba de cuando los papás consienten de más a los hijos que luego me ha tocado ver en algunas amistades estas situaciones de que la mamá pone la regla y de repente llega el papá y aparte el papá se enoja con ella, ¿no? Que el hijo chocó. Ay, no sirves, eres una tonta, no le pones atención y no sé qué y bla, bla. Y cuando se dirige al hijo no pasa nada. Y entonces, sí, entonces los hijos y entonces les sueltan dinero y la tarjeta y el permiso y entonces la mamá es la que está toda angustiada porque es la que está a cargo de la verdadera crianza, de la verdadera educación y entonces en ese momento en la adolescencia que uno no tiene como todavía esa madurez de discernir lo que está tan bien o lo que está tan mal, entonces mi mamá está amargada, mi mamá es la mala onda, en cambio mi papá es súper cool porque me da tarjeta, porque si choco no me dice nada porque me da todos los permisos del mundo, entonces yo decía eso también entonces se incluye y además no es necesario de estar divorciado porque puede incluirse dentro del matrimonio. Así es, la violencia vicaria se da desde el matrimonio con las agresiones, con la violencia económica, psicológica, emocional, hay diferentes tipos de violencia que en ocasiones no llegamos a visibilizar pero también el hecho de los niños no lloran, eso es violencia, hacia el menor o solamente las tareas del hogar son de mujeres, eso también es violencia, entonces tenemos que empezar a quitar lo que viene siendo los roles que nos establecen en la sociedad, no hay actividades exclusivas de mujeres y no hay actividades exclusivas de hombres, creo que todas las personas podemos desarrollar la que sea. Entonces es que la mujer puede tenerla o la madre puede tener la intención que me ha tocado ver también casos así de que tiene la intención de que sus hijos colaboren con las labores domésticas pero el papá no lo permite. Claro, no vaya a ser que se vuelva amanerado que tenga otra preferencia sexual porque tú lo estás poniendo a barrer y entonces así es como de qué. O muchas veces dicen, híjole, es que mi ex marido no me apoya o no me ayuda para mis hijos, a ver, no es ayuda, es su obligación, hablabas hace un momento de los alimentos, ¿qué conllevan los alimentos para las personas que no están tan empapadas en el tema qué son los alimentos? Bueno, el código familiar establece ya sea en divorcio voluntario o sin la expresión de causa que van a presentar una propuesta de convenio y ahí se establecen los alimentos por lo que ve a los menores, sin embargo, la mujer también tiene derecho a solicitar alimentos cuando se ha dedicado única y exclusiva al hogar, es decir, si la mujer no se desarrolló laboralmente y todas las propiedades son del hombre y en muchas ocasiones el hombre llega a poner propiedades a nombre de familiares o amigos, es muy difícil materializar y garantizar este derecho. Yo siempre he dicho de nada sirve tener una sentencia donde condenan a un hombre al pago de alimentos cuando siempre te va a deber y cuando se sale de trabajar, cuando se va a otro estado, cuando señala que está en bancarrota y qué le vamos a quitar, cómo vamos a mantener a los menores y es un problema realmente a nivel nacional severo. La falta de pagos. Aquí en el estado se presentaron también iniciativas sobre un padrón de deudores alimentarios que tiene la finalidad pues que cuando van a contratar a una persona saber si está en ese listado pero si no va a pagar ¿de qué sirve que esté en un listado? Más bien el estado tiene que garantizar herramientas para garantizar que efectivamente se lleve a cabo el cumplimiento de alimentos que va también para la mujer y para los hijos. Sí, porque si te quedas en casa cuidando a los hijos ¿cómo le haces? Porque para que tus hijos estén bien tú tienes que estar bien. Quien dirija la casa es muy complicado llevar una familia, llevar un hogar siendo una mujer divorciada. ¿Por qué? Porque todos los estigmas sociales no, no, y ella está divorciada como apestada porque traes tentaciones a tu casa porque cuando realmente eres más valiente que muchas mujeres que se quedan en un matrimonio por un estatus social. O sea, las mismas mujeres nos hacemos ese tipo de situaciones. Claro, y respondiendo a la escritura, claro, muchos hombres no la dan porque no la tuvieron. Exactamente, entonces venimos de una sociedad donde los papás se iban o se iban de los pueblos para tener más dinero, se iban al otro lado, son padres ausentes, por lo tanto, los hombres que tenemos son hombres que no tuvieron esa figura masculina y por lo tanto no pueden darle estructura a unos hijos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es visibilizar qué va a pasar cuando me voy a casar y es no solo me voy a casar, o sea, ¿cómo es esta persona que me voy a casar? ¿Qué familia tiene? ¿Tuvo papá? ¿No tuvo papá? ¿Tuvo mexicano? ¿Cómo maneja el dinero? ¿Cómo maneja el enojo? ¿Tiene un propósito en la vida? Porque muchas parejas se casan con un propósito que es tener hijos, pero lo que va a pasar es que los hijos van a crecer y se van a ir, que es esto del nido vacío, por lo tanto, ya llega eso y ¿ahora qué? ¿No? O sea, nuestro propósito de tener hijos ya no están los hijos y ¿ahora qué? Es lo que pasa con muchas mujeres que siguen esta línea de que tengo que ser mamá. No, no tienes, tú lo puedes elegir, ¿no? Y muchas veces no tienen ese como educación o amor propio de decir, pues este sí puede ser un buen papá o este no, o mejor decido no hacerlo y sigo mi vida hasta que pueda encontrar a una persona así. Muchas veces por el enamoramiento, por codependencia, por muchos factores, pues eligen la primera pareja, muchas veces tiene que ver que quiero huir de mi realidad, de que era en casa y llego a otra cegado, ¿no? Y ya no veo las famosas banderas rojas, ¿no? Como dicen las red flags, ¿no? Y todo esto es porque uno está enamorado, cuando uno cuando se casa enamorado, pues muchas veces no ve muchas cosas, ¿no? Entonces, yo también vería eso de que, bueno, diría que si me voy a casar, vea todos esos aspectos y realmente ver si vale la pena y que aunque me estén dictando de que no, es que si no te casas vas a hacer una quedada, es que si no, pues realmente no, a mí es cierto, ¿no? O sea, que me ponga primero a mí y es otra vez ahí terminar con estas creencias familiares, pero es otra vez voy a traicionar a mi familia porque no me estoy casando como lo hicieron como lo hicieron todas las generaciones, es bien difícil, o sea, es bien difícil porque ahí está la tía de, oye, ya estás grande, ah, sí, ¿cuándo me vas a dar? Falta un hombre, ajá, ¿cuándo vas a dar un nieto? O sea, como si fuera una obligación, ¿no? Entonces, ya desde ahí empieza toda esta carga emocional, tanto como la mujer como para el hombre, porque como hombre también si fallas, híjole, es bien complicado, ¿no? Porque eres un hombre débil, porque eres un hombre andanerado, porque no lo pudiste hacer, entonces, yo creo que aquí las cargas vienen para los dos, que son diferentes, sí, sí, es muy cierto, pero hay que tener muchos aspectos, o sea, hay que verlo todo antes de tomar esa decisión tan grande que es el matrimonio, que es un compromiso enorme, enorme, y muchas veces no lo dimensionan. Aquí valdría la pena, a lo mejor, México es un país católico principalmente, un 80%, donde la religión católica pues te dice que para vivir con alguien, incluso para tener relaciones sexuales tienes que estar casada, ¿no? O casado, entonces a lo mejor valdría la pena cambiar un poquito y conocer bien a la otra persona y cómo la conoces, viviendo juntos, sabiendo las mañas, las manías, hay cosas con las que podemos vivir, hay cosas con las que no y antes de casarte, de tener hijos, de hacer daño a terceros, pues mejor experimentas en carne propia y dices, sí le entro o mejor no le entro. Es muy difícil y al final ¿un divorcio es un fracaso? ¿Qué opinas? No, no es un fracaso, para nada, pero ese es un estigma o un tabú que se nos ha impuesto y nosotros mismos lo que platicábamos ahorita que deseas, vas a un lugar y ya de entrada, si tú llegas sola, independientemente estés viuda, con novio, soltera, divorciada, si tú llegas a un lugar soltera, luego las mujeres te voltean a ver como una... Enemiga. Enemiga. Una rival, una roba maridos así, de que... No digo que todas las mujeres, pero lamentablemente se da entre nosotras mismas, que llegas a un lugar y que nos ha tocado vivirlo en carne propia, de que llegas a un lugar y ya de repente te voltean a ver como de que... ¿Y esta por qué vienes sola? Y es muy diferente de que si te ven llegar con una pareja, ah, no, ya no te ven así, porque, ah, no, ya viene con pareja, con el esposo, ¿no? O sea, es como... Como que ese tipo de cosas es algo que creo que tenemos que empezar nosotras mismas a dejar de atacarnos. Claro, desde la educación que tenemos en casa, también como educamos a los hijos, que sean hombres de bien, que sean caballerosos, que cuiden a las mujeres. Hemos estado en desigualdad desde siempre y siempre nos ha tocado pagar a nosotras los platos rotos. Vamos a una pausa y continuamos con más ya en el último bloque de Tabú. Realmente es grave, el porcentaje de padres ausentes es alto. Duele saber que te equivocaste, duele saber que esa ilusión que a lo mejor tenías se destrozó, pues claro, es doloroso. Que dice más, si tú estás hablando mal, dice más de ti que de la persona, ¿no? Y finalmente, si se está portando mal la persona, si tú no lo haces, la demás gente lo va a hacer. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca del divorcio. Ya ahora, bueno, se ha vuelto pues más común ver a parejas que están divorciadas, pero hablábamos justamente acerca de la diferencia que hay, ¿no? Socialmente para un hombre deja su hogar, deja su familia y es muy fácil rehacer su vida. ¿Por qué? Porque el cuidado de los hijos le toca a la mujer donde los ven un fin de semana nada más. Hay hombres cínicos que piden la custodia de los hijos y aparte nos piden pensión a las mujeres para no dar precisamente los alimentos y cumplir con sus obligaciones y con la responsabilidad que le toca. Se da mucha abogada, ¿verdad? Es, en algunos casos, sí. El hombre llega a decir, bueno, entonces yo me hago cargo de los hijos y no doy alimentos y más que nada es la razón, el pago de alimentos, pero al final quien va a cuidar a los hijos no va a ser el padre, va a ser la abuela o van a ser las tías o va a haber la red que él tiene de apoyo para el cuidado de los hijos, pero sobre todo es como para molestar o afectar emocionalmente a la mujer y es parte también de la violencia vicaria que se ve en los juzgados familiares. O sea, la violencia vicaria abarca todo, todo lo que se vive dentro de un matrimonio o fuera o cuando es concubinato también, o sea, no puede quedar exento que sea exclusivo de matrimonio, sino también de la figura del concubinato porque es una figura que también está regulada en el código familiar, aunque no están casados legalmente, pero viven en unión. Sí, y hay derecho y hay obligaciones, ¿no? Y implica aquí de hecho y de obligaciones. Sí, claro. Cuando hay hijos de por medio, Quique, ellos salen lastimados muchas veces. Hace rato comentábamos que la mujer que se queda regularmente con los hijos tiene que estar fuerte para poder guiar a una familia. ¿Cómo puedes adquirir estas herramientas para que sea pues más venidera? Al final todo pasa, ¿no? Es un tiempo, tú lo decías hace rato, un duelo, pero mientras tanto, mientras estoy en este proceso tan complicado donde muchas veces te destrozan y te acaban, ¿cómo salgo? Adelante yo sola con mis hijos. Bueno, yo creo que una atención psicológica es muy importante, muy, muy importante, porque es importante tener este duelo. La primera fase del duelo es la negación. La negación de no, porque a mí, es que tú, todo esto. Ya que tenemos todavía la parte de la ira, ¿no? Que es donde más se dan en la madre realmente porque están enojados y yo te voy a pegar y yo también. Se quedan ahí, ahí en esa parte de la ira. Está bien enojarse, ok, sácalo en todo, pero no, no se vale dañar a los demás, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Después viene la parte de la negociación, que es cuando dices, bueno, ya pasó esto, qué voy a hacer, qué herramientas tengo, cómo lo puedo hacer y qué tanto me va a costar. Después viene la parte de la depresión o la tristeza, donde uno realmente es doloroso. O sea, tú pensaste que esta persona iba a estar contigo toda la vida, que iba a estar en la familia, pues también duele saber que no fue así, duele saber que te equivocaste, duele saber que esa ilusión que a lo mejor tenía se destrozó, pues claro, es doloroso. Hay que también aceptarlo y decir, bueno, me siento triste. Y la última parte es la de integrarlo a mi vida. ¿Qué aprendí y ahora hacia dónde voy? A todo esto es llevar un duele. Y todo esto es más fácil si tienes a alguien que te acompañe y que te vaya dirigiendo y que en esas partes donde caigas, que seguramente te vas a caer y seguramente va a haber que vuelvas como para atrás, esté ahí esa red de apoyo, ¿no? Puede ser tanto un terapeuta como tu propia familia, amigos o esas personas que están cerca y ya después de ahí salemos. Estamos hablando que un duelo normal es un año o más, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes procesos y hay personas que quieren hacerlo rápido y no es tan así porque no es tan sencillo. Ahora, con los hijos, con los hijos hay que explicarles. Los niños muchas veces los tratan como si no supieran, como tontos y los niños son muy inteligentes y los niños luego agarran el rollo. Entonces, explicarles qué está pasando y a lo mejor en palabras que pueda, que no sean tan complicadas para que el niño entienda qué está pasando. Otro peligro, no peligro, pero que también suele pasar es que la mamá, si tiene un hijo, toma al hijo como su pareja y lo pone como si fuera el papá. Y eso puede ser pues no muy conveniente porque el hijo se la cree y entonces el hijo después crece con una mamá muy absorbente, con una mamá así de nadie te merece porque tú estás conmigo. No, no, o sea, es tu hijo, nada más. Y sí, te puedo apoyar yo como hijo a ti, mamá, que te quiero mucho, que me diste la vida, pero no puedo ser una pareja para ti. Entonces, también hay que cuidar todo esto y que los niños pues también vayan a un proceso terapéutico para que puedan expresarse, ¿no? Que pues también les duele y cuando no les explican muchas veces muchas veces piensan que es su culpa o que algo no hicieron en esa mente que no dimensionan las cosas también puede ser muy... Sí, a lo mejor fue porque mi mamá se enojaba porque yo no hacía la tarea y mi papá la regañaba porque me regañaba, ¿no? Exactamente, separar y decirle, mira, como mamá y como papá son así, pero como pareja es un rollo y no puedes intervenir, no es su culpa, no, eso no pasa porque ellos deciden, ellos son adultos, supone que como adulto ya sabes que todo tiene consecuencias, todo acto, me hago responsable y tú eres un niño, no entras ahí, que dejárselos muy claro para que el niño pues no crezca con autoestima baja, no caiga en adicciones, que no caiga en comportamientos violentos, que pasa mucho. también, entonces es toda, estar ahí toda la familia y tener paciencia, o sea, todo proceso lleva su tiempo. Así es, es un proceso y bueno, pues hay que echarle muchas ganas y a mí me gustaría aprovechar la coyuntura de este programa para hacer un llamado a todas las mujeres que han sentido en algún momento algún tipo de violencia, decirles que no están solas, hay muchas instituciones a donde pueden acudir desafortunadamente cuando uno se dedica pues preponderantemente al hogar, al cuidado de los hijos, nos cuesta trabajo salir adelante. Si bien no es un proceso fácil, todo va pasando, todo pasa, todo termina y de alguna forma u otra pues se acomoda. hay hombres cínicos que nada más se dedican a tomar fotos para las redes sociales cuando conviven con sus hijos un fin de semana como si fueran los padres perfectos y además se toman la molestia y el cinismo de pedir pensión cuando no se hacen cargo ni siquiera de las necesidades básicas de los hijos. Estos hombres son unos delincuentes, puedes robar a muchas personas pero robarle y quitarle a tus hijos cuando tú perfectamente sabes todo lo que tienes, qué difícil y qué tristeza de verdad que existan hombres y familias que apoyan a personas así. ¿A dónde se pueden dirigir abogada estas mujeres que no tienen los mismos recursos que las parejas que han sido violentadas, humilladas y que deciden salir de un matrimonio? ¿A dónde se pueden dirigir cuando no tienen el apoyo de nadie y les han cerrado todas las puertas? Sí. Aquí en el Estado tenemos algunas dependencias tanto municipal como estatal que dan servicios totalmente gratuitos. Uno de ellos es el Instituto de la Defensoría Pública que se encuentra en la calle Géminis, Colonia Cosmos, donde dan la atención tanto en materia civil como familiar. Está Sey Mujer que también dan atención. Esa se encuentra en Avenida Acueducto. Está el Instituto de la Mujer Moreliana donde también dan atención. Está Sejín y creo que no recuerdo ahorita otro dato, pero son básicamente estos. Sin embargo, aún y cuando dan la atención gratuita es de lunes a viernes. Muchas mujeres que se dedican al trabajo como del hogar, que solamente tienen un día de descanso, pues no pueden acudir a las instituciones. Ojalá que también les puedan brindar atención los fines de semana porque dejan de laborar un día y realmente les afecta en su economía y hay muchos oficios donde solamente puedes tener un día libre y en ocasiones no es entre semana. Y por eso es de que ellas llevan toda la carga económica y eso es una violencia. Es violencia económica que es exclusiva básicamente para la mujer. Yo me voy y tú te haces cargo de los hijos porque sé que los vas a sacar adelante porque no les vas a decir no tengo para comer. O sea, una mujer no creo que piensen no voy a ir a trabajar para que tengan hambre mis hijos. Claro. En los hombres sí es más común salirse de empleos. Es una violencia que realmente tenemos y la tenemos realmente es grave. El porcentaje de padres ausentes es alto. Aquí cuando tienes un padre ausente, un padre que bueno, mientras estaban casados, pues sí estaba el papá, de alguna forma, ¿no? figuraba ahí la figura paterna vaya que te sostiene, que estaba ahí de alguna forma. Se separan y se olvidan de los hijos por completo. Es un abandono también para los pequeños de la casa. ¿Cómo puedes apoyar a ellos para que entiendan que bueno, es una decisión de un adulto y que independientemente de eso, pues ellos pueden salir adelante? Los niños. Los niños, sí. Pues primero explicarles o les decía que entiendan y buscar una figura paterna sustituida. Puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un maestro, el mismo terapeuta. Finge como esa figura paterna mientras el niño sana y después agarra la fuerza para seguir adelante, ¿no? Y quitarle eso de que mi papá se fue porque no me quiere. Sí. Explicarle lo mejor que se pueda, pero sí es bien recomendable que exista otra. Y se da mucho en los abuelos, de verdad. El papá de la mamá casi siempre se convierte en el nuevo papá, el abuelo y hasta les llaman papás. Y es muy común aquí en México, demasiado. Y no está mal porque de alguna manera ese abuelo lo sostiene y le da esa estructura. No es lo ideal, pero ahí está, ¿no? Entonces, por eso es bien importante antes de casarte ver todo esto. Y si tú como hombre no estás seguro, no lo hagas. La verdad, lo que tú mencionabas de esos hombres sí que no son hombres porque un hombre se hace responsable de lo que va a hacer. Aún así, fracase, ok, me lamenté, ni modo, voy a seguir. Si no estás en condiciones, no lo hagas. O me divorcio de la mujer, pero no me divorcio de los hijos. no me divorcio de los hijos. Ahora pienso que cuando existen hombres que sí son responsables con sus hijos y sí tienen ese amor y esa de hacerse cargo parte de la crianza y que pues solamente las separaciones con la esposa, pues también tanto una parte como la otra pienso yo que pues evitar el hablar mal de la pareja, ¿no? O sea, cuando hay una situación o de tu expareja, ¿no? O sea, el decir, bueno, si estamos en esta misma sintonía, pues la gente no tiene por qué tener la necesidad de enterarse de tus situaciones. ¿Sabes qué? Entonces decidimos separarnos, hablar a lo mejor con tu familia, tus amigos cercanos, decidimos, tomamos la decisión en plural de separarnos y punto y se acabó, ¿no? O sea, hasta ahí porque creo yo que dice más la persona, o sea, si tú estás hablando mal, dice más de ti que de la persona, ¿no? Y finalmente si se está portando mal la persona, si tú no lo haces, la demás gente lo va a hacer, se va a encargar de decirlo. Por su propio peso. Exacto, entonces, ¿no? Y estos hombres que se dirigen y se expresan mal de una mujer, pues como lo decías, Quique, no son hombres, dan lástima y pena. Ya estamos por terminar tus conclusiones, abogada, por favor. Sí, gracias. Bueno, de entrada, quiero decir que las mujeres no tienen la culpa por la situación de una separación, tampoco por decir que tienen un mal padre sus hijos, realmente eso es responsabilidad del padre, no de ellas, ellas no escogieron a un hombre, él decidió ser un mal hombre y que se acerquen a las instituciones que pidan ayuda, que les puedan brindar una asesoría, que les puedan apoyar, dar acompañamiento en un tratamiento psicológico, también les dan atención psicológica gratuita y el acompañamiento jurídico, pero lo importante es que no toleren la violencia, que sean felices, que sean sanas y plenas. ¿Qué hacen la voz? Amiga. Pues yo, desde la perspectiva de como de amiga, de mujer, decirles, empezar por nosotras mismas a no juzgar a las amigas que deciden divorciarnos, porque a veces dentro de las mismas amistades, desde que, pues es que como tú ya estás divorciada, entonces yo ya no me voy a juntar contigo, porque como yo sí estoy casada y yo sí tengo hijos, entonces la amistad creo que no debe de depender de tu estado civil, eso es algo como bien importante y el apoyarte y como nos dice la abogada, o sea, venimos a ser felices, no tienes por qué complicarte, si algo está saliendo mal, pues mejor la retirada y también no somos responsables, porque muchas veces nos estigmatizan de esa manera de que te quejas del papá de tus hijos, pues tú así lo escogiste y no, o sea, esa persona decidió tener ese comportamiento que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces eso es como lo que yo quisiera enfatizar, el ser sonoras, después con nosotras mismas, ¿no? Así es. ¿Y qué? Yo como conclusión pondría que tanto como mujer, como hombre, antes de dar ese gran paso, pregúntate qué quieres y qué no quieres y cómo vas a lograr eso. Antes de casarte, antes de pensar en ese gran paso, conoce a la persona completamente cómo se enoja, cómo se pone triste, cómo se pone feliz, cómo es su familia, cómo maneja el dinero, cómo se comportan de situaciones de crisis, todo, 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 como un casting más o menos y si eso te convence, ok, adelante y si no, se va a decir, ¿sabes qué? Cambio de opinión, aún tengas ya el anillo, aún tengas ya los invitados y todo, ¿sabes qué? No, estas actitudes no van conmigo y si te pones así ahorita, no sé cómo vayas a ponerte cuando ya estamos casados, cuando ya tengas hijos o no, a lo mejor voy a diferir un poquito con ustedes en el sistema de que de alguna manera sí lo eligen, de alguna manera cuando uno no quiere ver ciertas cosas lo hace, pero está bien, no importa, nos equivocamos, somos humanos, nos vamos a equivocar, está bien, ok, ya, viste así, me voy a separar o hay soluciones, ya lo comentaban, aquí hay muchas instituciones, existe la manera de salir de ahí, pero por eso yo creo que es bien importante estar seguro de lo que quieres, lo que no quieres y trabajar mucho en tu amor propio para que no dependas de otra persona, porque una pareja te complementa, no te completa, ajá, entonces no busquen a su media naranja, no busquen a su alma gemela porque eso no existe, entonces busquen a alguien que nos ayude a crecer como personas, a crecer como mujer, a crecer como hombre y que esa persona sea auténtica y si ven que algo no checa, véanlo, vayan a la terapia de la pareja antes, ajá, eso también sirve muchísimo, o vivan un tiempo juntos antes para ver cómo se comporta, a lo mejor cuando no se hizo algo o cuando no hay algo en el rey, no sé, cualquier situación para que ya vayan como preparados y no caiga esa sorpresa. Sí, que terminen con los matrimonios, ¿no? Yo pondría... Bien dicen, ¿quieres conocer a tu pareja? Divorcia a ti. Y si les contara, muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de acompañar en Tabú, gracias a la taberna por las facilidades para la realización de este programa y tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Mi nombre es Aira Mora y es un gusto, como cada noche, estar con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Quieres contarla? Sí, vale. Lo estoy ahí. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó